...1 a las 7.30 de noche en Tony Arenda, ubicada en Luzas Bravo, número 15, frente al atador... ...Infínica, Autovisual Enterprise, Mucho Loco, Aya Sports Center, Casa Formilla, PRTB, Haciendas de Cunzagua, Cienfes y Oro Vivo. Este es un evento que no te puedes perder. ...1 a las 7.30 de noche en Tony Arenda, gran función de Lucha Libre Profesional, lucha para representar los años 80, Caballero Negro vs Django. Además, Charifa, Chaflán, Sexy Patricías, Inleta, La Cali, Viento de laño Junio y las importantes empresas de Lucha Libre del Estado de Veracruz. Evento completamente panqueado. Costo de la entrada, 50 pesos. Recuérdalo, sábado 17 de junio a las 7.30 de la noche en Jodi Arenda Ubicada en Víctor Azarado, número 15, frente al andador de Infonavit Invita a Audiovisual Enterprise Mucho loco, vaya a ser presente Casa Manilla, RTB, Hacienda Sin Chauzawa, 100 meses y por amigo Este es un evento que no te puedes perder Curso de Dornar, presentar